Te voy a odiar si un día te miro en otros brazos Me dolerá y sentiré que fue un fracaso Amar de más y que alguien más me haya ganado Te voy a odiar si tú le das lo que me dabas Si un día la llevas al lugar que me llevabas Yo ya me fui, no soy de ti, pero me cala Te voy a odiar si eres feliz en otra parte Si me doy cuenta que empezaste a olvidarme Si estás usando nuevamente las promesas Que las daste un día conmigo pa' poderme enamorar Te voy a odiar si alguien me saca de tu mente Pues no resisto que me olvides fácilmente Te voy a odiar si es que te tardas en buscarme Si no vienes a rogarme que volvamos a empezar Juro que te voy a odiar Y hay de ti si le das los mismos besos que me diste a mí Mariana o bien Te voy a odiar si eres feliz en otra parte Si me doy cuenta que empezaste a olvidarme Si estás usando nuevamente las promesas Que gastaste un día conmigo pa' poderme enamorar Te voy a odiar si alguien me saca de tu mente Pues no resisto que me olvides fácilmente Te voy a odiar si es que te tardas en buscarme Si no vienes a rogarme que volvamos a empezar Juro que te voy a odiar Música 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 Música